Siempre en terreno, junto a Manuel Murillo se parte de la nueva mayoría. Hola amigos y amigas, mi nombre es Manuel Murillo, soy candidato al Consejo Regional por las comunas de Valparaíso, Casablanca y la iglesia Juan Fernández. Amigos de Plasilla, los invito a ustedes a que trabajemos en conjunto para enfrentar los problemas que tiene Plasilla y Curauma. Es imposible hoy día seguir sosteniendo un sector en donde se construyen y se construye vivienda y no pensamos en una salud, no pensamos en la educación, no pensamos en el transporte. Hoy día creo que para poder seguir permitiendo más permisos de edificación para Plasilla y Curauma se requieren solucionar los problemas básicos de la comuna. Plasilla no puede seguir siendo el patio trasero de Valparaíso. Nos han engañado por muchos años diciendo que Plasilla va a ser comuna. Hoy es el momento de decirle a la clase política que Plasilla debe ser comuna. Siempre en terreno, junto a Manuel Murillo se parte de la nueva mayoría.